Muchos residentes de California, como Marlene y su familia, permanecen atrapados en sus hogares luego que la tormenta invernal soterrara con nieve comunidades montañosas y caminos en varias regiones del estado. Nos estamos quedando sin agua, sin comida, se cayó la tienda, la única tienda que teníamos. Muchas cosas, el calentón se nos apagó también. Mientras su hijo y otras personas llevan días tratando de subir las montañas para llevar ayuda. Ya tengo cuatro días que no dejan subir. Ya son como cinco días y mi primo ha quebrado ahí muebles para quemar porque todo está mojado, pero ahí es lo que tenga que hacer para sobrevivir. Además de la nieve, la lluvia provocó peligrosos deslaves, bloqueando carreteras como este ocurrido en el área de Málibu. Ante los estragos de la tormenta, el gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia en unos 13 condados. ¿Ello qué hace? Pues abre la puerta para que todos estos condados cuenten con los fondos y los recursos necesarios para ayudar a todas aquellas personas afectadas. Asegura que se han desplegado elementos con equipo terrestre y aéreo de la Guardia Nacional, Caltrans y Calfire para accesar a las comunidades impactadas. El problema es que no tienen mucha comida allí y agua y las medicinas que tenemos que llegar para allá arriba. Si bien la tormenta trajo desafíos para miles de personas, para una pareja de Lake Arrowhead, fue toda una odisea tener en medio de tanta nieve el nacimiento de su hija, a quien nombraron Winter en honor a esta histórica nevada. De acuerdo con las autoridades, podría tomar hasta 10 días excavar las comunidades montañosas que están obstaculizadas por las fuertes nevadas. Por ahora, el estado tiene un breve respiro de la nieve, pero se espera que otra tormenta azote el norte de California este fin de semana. En San Bernardino, Erika Flores, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.